El Tommy fue un ser de luz sin duda, inteligente, la manera profunda en que tomó la vida y la sabiduría, como vivió su calvario, en realidad un niño que trascendió todo, 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 todo. Así lo describen sus seres queridos. La tarde de este martes el cuerpo de Tomás Blanche Toledo, el youtuber de 12 años y Tommy 11, fue despedido en el cementerio Parque de Rengo. Con orgullo ha podido ser su padre en esta vida y a él lo ha podido ayudar un poquito. Ocho millones de seguidores en menos de seis meses, Tommy 11 logró su cometido. Ser un reconocido youtuber, legado que sigue creciendo esta vez apoyado por Google Chile y YouTube para alcanzar ahora los 10 millones de suscriptores y recibir de manera póstuma el botón diamante. La campaña que han iniciado estas empresas va en ese mismo sentido. Lograr que esta cuenta de Tommy 11 sea de aquellas conmemorativas y que los videos de Tommy no se pierdan. Ha conseguido algo que un youtuber se demora entre a cuatro o cinco años si es que le va bien. El canal de Tommy 11 es el tercer canal más grande de Chile en este momento. Y es que esta cruzada de amor continúa. Solo en las últimas 24 horas más de un millón de personas se han suscrito a su cuenta. Apoyo desde streamers hasta diversos usuarios de las redes sociales. Es maravilloso lo que han hecho otros youtubers del mundo que han promocionado y han adherido a esta campaña que nace espontánea desde la gente. Lleguemos a los 10 millones. Yo creo que estamos muy pronto y va a ser un homenaje a nuestro Tommy 11. El pasado mes de abril Tommy subía su primer contenido sin tener la certeza de que cumpliría su sueño. Hoy su proyecto podría servir a otros como él. Y les contaremos qué vamos a hacer con el canal. Desde un principio, como les digo, lo vamos a analizar. Pero la idea es que queden en disposición a los niños que quieren ser youtubers. Auténtico y de buen humor logró que millones lo conocieran. Hizo de su canal la compañía para su enfermedad. De seguro mañana habrá superado los 10 millones adjudicándose un nuevo logro que esta vez celebrará desde otro sitio.